Oh Jehová He guiñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos tesoros los hijos Pues aún no está la palabra en mi lengua He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Todos mis caminos tesoros los hijos Pues aún no está la palabra en mi lengua He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Detrás y delante me rodeaste Sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Alto es, no lo puedo comprender Detrás y delante me rodeaste Detrás y delante me rodeaste Sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender 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 Como el siervo brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene fe de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde, dónde está tu Dios? Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Dios, mi alma tiene fe de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, delante de Dios. Dios, mi alma tiene fe de Dios, delante de Dios. Y el lirio de los valles también soy. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Porque enfermo estoy, de amor por ti, amor por ti. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Así es mi amiga de amor por ti, amor por ti. La voz de mi amor por ti, amor por ti, amor por ti. La voz de mi amado, de oído, de a quien viene. Yo soy la rosa de Sarón, y en mi Dios, mayores, también soy. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Porque enfermo estoy, de amor por ti, amor por ti. Amor por ti, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Mi amor por ti, amor por ti. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga de amor por ti, amor por ti. La voz de mi amado, de oído, de a quien viene. Él viene a mí, a mi vida Él viene a mí, mi amado viene Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Jehová del Señor Es mi fortaleza El cual hace a mis pies Como desiervas Y a mis alturas Me hace andar Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré En Jehová y me gozaré En Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación En Jehová y me gozaré Jehová el Señor Es mi fortaleza El cual hace a mis pies Como desiervas Y en mis alturas me haces andar Y en mis alturas me haces andar Alabar a Jehová Desde los cielos Alabadle en las alturas Alabadle vosotros todos sus ángeles Alabadle vosotros todos sus ejércitos Alabar a Jehová Desde los cielos Alabadle sol y luna Alabadle vosotras todas lucientes estrellas Alabadle Cielos de los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben su nombre Los montes y todos los collados Alaben su nombre Los reyes de la tierra y todos los pueblos Alaben su nombre Los jóvenes y también las doncellas Alaben su nombre Alaben Alaben El nombre de Jehová Alaben El nombre de Jehová al que nos manda Al que nos ha alabado de nuestros pecados, en su propia sangre. Al que no ha hecho reyes y sacerdotes, para nuestro Dios y Padre. A él se agloria y dominio, por los siglos de los siglos. Aleluyame, al que nos amó, al que nos ha alabado de nuestros pecados. En su propia sangre, al que no ha hecho reyes y sacerdotes, para nuestro Dios y Padre. A él se agloria y dominio, por los siglos de los siglos. Aleluyame. Al que nos amó, al que nos ha alabado de nuestros pecados, en su propia sangre. Aleluyame. Aleluyame. Al que nos amó, al que nos amó. Al que nos amó, al que nos amó, al que nos amó, al que nos amó. Aleluya de Él, al que nos amó. Aleluya de Él Es hermano en armonía Es como el buen olio sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba de aro Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre Sion Porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar Este hermano en armonía Es como el buen olio sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba de aro Es como el rocío de Hermón Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre Sion Porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre Sion Porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía, hermosa mía Y ven Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía, hermosa mía Y ven Porque aquí ha pasado invierno Se ha mudado, la lluvia ya se fue Se han mostrado las flores en la tierra Que el tiempo de la canción ha venido Levántate Oh amiga mía, hermosa mía y ven Levántate Oh amiga mía, hermosa mía, hermosa mía y ven Levántate Oh amiga mía, hermosa mía, hermosa mía y ven Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Me hará descansar Junto aguas De reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Y me guiará Por sendas de justicia Por amor Por amor De su nombre Por amor De su nombre Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará En lugares De delicados Pastores Me hará descansar Junto aguas De reposo Me pastoreará Por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valles de sombras o en valles de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo aunque ande en valles de sombras o en valles de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo porque tú estarás conmigo 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 experimentado en quebranto escondimos conmigo 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 para que todo aquel que en él cree no se pierda despreciado desechado entre los hombres conmigo 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 amor conmigo 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 a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que tengas vida nueva, vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que tengas vida nueva. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Escucha, oh Jehová mis palabras, considera a mí. Vida eterna. Vida eterna. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Oh Jehová, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré 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 delante de ti. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra, otro día. Y un día emite palabra, otro día. Y una noche a otra noche declaran sabiduría. Y un día, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la gloria de Dios. Y un día, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra, otro día. Y una noche a otra noche declaran sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Y un día emite palabra otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría Y una noche a otra noche declara sabiduría Y una noche a otra noche declara sabiduría El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Él te librará del vaso del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de él, sus alas estarás seguro. No, no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad y mortandad, que en medio del día destruya, escudo y agarga es su verdad. Caerán a tu lado mío y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu rumborada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tus pies no tropecen piedras, Sobre el león ya las pisarás, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Me invocarás y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!